El objetivo del módulo de compras es simplificar y llevar un control estricto de las adquisiciones. Puedes elaborar órdenes de compra, recepciones de mercancía, compras y devoluciones en caso de ser necesario. Guarda políticas de tus proveedores así como precios de compra, unidades mínimas o prioridades para agilizar las decisiones de compra. Adicional a los impuestos y retenciones más comunes, registra cualquier gravamen establecido por la autoridad. Es posible por ratear los gastos de compra al costear las entradas en el inventario. Te permite validar ante el SAT y almacenar los FDIs de tus proveedores, así como analizar tu información a través de los reportes que pueden obtenerse de cualquier periodo, como las compras de un artículo, precios de los proveedores y el sugerido de compras para mantener un nivel óptimo de tu inventario.